Buenas, en esta práctica vamos a hacer un montaje en varias capas a partir de esta imagen. Abrimos con GIMP, que es el programa de software libre para manipulación de mapa de bits, y vamos a utilizar varias capas. En la primera capa vamos a tener el fondo, pero vamos a añadir una nueva capa, sobre la cual vamos a llamarla figuras, por ejemplo. Figuras, una capa transparente, aceptamos, y sobre esta capa vamos a dibujar unas figuras en cada una de las bolas. Vamos a proteger el fondo de esta forma, así no estropellaremos nunca la imagen. Bueno, vamos a hacer un poco de zoom, y sobre esta bola de aquí vamos a dibujar alguna figura básica. Vamos a empezar haciendo con el lápiz, haciendo, por ejemplo, unas rectas. Para utilizar las rectas vamos a utilizar la tecla mayúsculas. Entonces pulso un punto, me desplazo a otro, y con la tecla mayúscula puedo en recto ir a cualquier otro punto. Vamos a hacer esta figura. Esta figura que podemos rellenarla utilizando el cubo de pintura. Vamos a rellenarla, por ejemplo, en este caso, de este rojo. Aceptamos, pinchamos, y ya está. Así, de una forma muy simple, hemos hecho una figura. Vamos a otra bola, vamos a esta bola de aquí, y sobre esta vamos a hacer, bueno, antes de nada, voy a recordar el zoom, es con la rueda y la tecla control. Para desplazar de derecha a izquierda es con la tecla shift, con la rueda, y de arriba a abajo sin pulsar ninguna tecla. Bueno, entonces, una vez que tengo el zoom adecuado, vamos a pintar otra figura, pero esta vez vamos a hacerlo ayudándonos de las líneas guía, que se llaman. Yo puedo coger una línea guía arrastrando desde el margen para que me dé diferentes líneas guía. Vamos a suponer que quiero hacer esto, no hace falta hacer tantas para esto tan simple, pero es simplemente una demostración para ver que podemos utilizar varias líneas para hacer un patrón. Venga, y ahora, a la hora de hacer el dibujo, vemos como el ratón siente una atracción sobre esos puntos y podemos utilizarlos para hacer nuestro dibujo. Entonces vamos a hacerlo mediante, otra vez, trazando rectas, y utilizando la tecla mayúscula, recordamos, para trazar la recta. Así fácilmente, y por ejemplo, lo rellenamos de otro color. Vamos a utilizar, por ejemplo, un tono verde, por ejemplo este. Aceptamos. Bueno, otra forma de hacer figuras es mediante la selección. Por ejemplo, vamos a seleccionar, bueno, vamos a esta mejor. Vamos a seleccionar, hacer una selección circular. Y para que lo obligara a ser circular, pulsamos la tecla mayúsculas. Bueno, una pequeña, así. Vamos a mover la selección a esta zona. Y ahora vamos a hacer un trazo con esa selección. Eso, podemos pulsar el botón derecho y decimos, editar y trazar la selección. Podemos elegir el ancho de la línea y trazar. Ahí está. Y si queremos, pues también lo podemos rellenar. Cogemos el patrón de el cubo y en este caso, pues venga, de este color. Aceptar. Muy bien, por último, vamos a ver otra forma de dibujar, de dibujar las figuras, que va a ser una forma libre. Para ello vamos a utilizar el trazado. Vamos a hacerlo un poquito más grande esta. Y vamos a trazar una forma libre. A ver. Trazando una ruta. Vamos a hacer, por ejemplo... Una figura así, trazando rutas. Estos son curvas Bézier. Las cuales luego podremos editarlas. Antes de trazarla. Vamos a hacer una figura que tampoco tiene mucho sentido. Bueno, y vamos a terminarla pulsando Control y el punto inicial. Lo bueno que tiene una ruta es que puedo luego editarla fácilmente. Y además me aparece en el menú, en esta zona de aquí. Tengo aquí las rutas. Bueno, ¿cómo puedo editarlas? Pues simplemente pincho el punto que quiero mover y lo puedo mover y cambiar la curvatura de las distintas posiciones. Vamos a hacer algo en este sentido. Venga. Algo más así. Podemos cambiarlo. Y una vez que estamos contentos con esa curva, con esa figura, podemos pedir el trazado de la misma. Para ello pulsamos otra vez con el botón derecho en Editar, Trazar, Ruta. Y de nuevo podemos elegir color sólido, patrón y el ancho. Bien. Bueno, para que sea eficiente, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que no hay nada seleccionado. Antes, previamente, debemos decirle que no seleccione nada. Y ahora que no tenemos nada seleccionado, sí podemos hacer la edición. Es botón derecho, Editar, Trazar, Ruta. También podemos ir directamente aquí a este menú y decir aquí que traza la ruta. Con las opciones de antes, Trazar y ya está. Igualmente podemos rellenarlo. Esta vez vamos a rellenarlo con otro color. Venga, otra vez más. Otro color distinto. Aquí más clarito. Este. Aceptar. Bien. Bueno, los rellenos también pueden ser con degradados. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a seleccionar una zona, eso como antes, una zona circular, una circunferencia. Vamos a trazarla, botón derecho, Editar, Trazar, Selección. Vamos a hacer, venga, sí, esta, sí. Y vamos a rellenarlo, pero esta vez, en vez de rellenarlo con un color normal, vamos a rellenarlo con un degradado. Que podemos elegir aquí entre dos colores. Elegimos los colores entre los cuales quiero hacer el degradado. Vamos a hacer el degradado, por ejemplo, desde este color, bueno, no otra tonalidad mejor. Vámonos a otra tonalidad. Vamos a la zona naranja. Desde ese, aceptar, hasta, bueno, hasta el blanco podría ser, ¿no? Si no, sí, venga, hasta el blanco. Y lo que hacemos es decir dónde pondríamos un color y dónde pondríamos el otro. Ese es el degradado. Vamos a hacer un degradado más, esta vez con una, con una elipse. Una elipse, así, que vamos a colocar aquí en medio. Y vamos a elegir, pues, otro tipo de degradado, por ejemplo, este tipo de degradado. Tenemos aquí un menú, elegir, vamos a elegir este. Simplemente, decimos desde aquí hasta aquí nuestro degradado, por ejemplo. Bueno, una vez hechas estas figuras dentro de las bolas, vamos a hacer una nueva capa. Una nueva capa sobre la cual vamos a hacer degradados en todas las esferas. Entonces, hago una nueva capa. Vamos a llamarle eso, degradados. Degradados. De una transparente y la vamos a colocar entre las figuras y el fondo. Podemos, incluso, para facilitar el trabajo, vamos a ocultar la parte de las figuras y la vamos a bloquear también para que no la toque. Y se trata de ir haciendo el mismo proceso que hemos hecho, pero ya en cada una de las esferas. Podemos coger una esfera. Bueno, vamos a hacer este degradado. Bueno, antes vamos a quitar estas líneas guía para que no me molesten. Entonces, aquí en el menú ver, ver, mostrar guías, las quito para que no me molesten. Bueno, entonces, esta selección yo la pongo, pues más o menos, al tamaño que voy a hacer la selección. Lo mismo de antes. Botón derecho, editar, trazar selección. Vamos a trazar la selección. Me hace un poquito más finitas en este caso. Vamos a hacerle de 3 píxeles. Y ahora voy a hacer el relleno mediante uno de los gradientes. Vamos a aplicar distintos tipos de gradientes. Vamos a coger este gradiente, la herramienta de adren, y cogemos, por ejemplo, otro, por ejemplo, este. Y aplicamos un gradiente lineal de aquí a aquí. Tenemos uno. Bien, podemos hacer, repetimos el mismo proceso con cada una de las esferas. Podemos colocarla un poquito mejor, incluso hacerla un poquito más grande. Y lo mismo. No hace falta ni siquiera trazarlo. Antes lo he trazado, pero ni siquiera es necesario trazarlo. Simplemente damos la herramienta de gradiente. Y esta vez, en vez de hacerlo de forma lineal, vamos a hacerlo radial. Vamos a hacer un gradiente radial. Es decir, que parta de un punto y vaya al exterior. Eso es. Y completamos con el resto de las bolas. Ajustamos la posición. Y vamos probando los distintos tipos de gradientes. Antes hemos hecho un lineal. Ahora vamos a hacer, por ejemplo, un cónico. Y vamos a coger otros colores. Y lo vamos a coger, por ejemplo, aquellos otros, este. Y lo mismo. Aplicamos zona. Y ya está. O sea, el tipo cónico. Y así con cada uno de ellos. Bueno, vamos a probar ahora a copiar este degradado y ponerlo en la esfera inferior. Para ello, hacemos una selección. Seleccionamos. Hacemos control C de copiar. Y vamos a hacer un control V. Vamos allí y nos la llevamos a donde queremos. Si quisiéramos cambiar el tamaño, bastaría con utilizar la herramienta de escalado y arrastrar al tamaño que quisiéramos. Y luego colocarla más centrada. Eso es. Bueno, ya tenemos entonces nuestra capa de gradientes hecha. Bueno, nos queda anclar esta selección, que ya queda aquí como flotante. Simplemente pulso la selección y lo anclo. Ya ha quedado anclada. Bien. Vamos a ver ahora cómo quedan las figuras dentro de nuestro Atomium. También nos faltaría completar el trabajo poniendo nuestro nombre, que podemos hacerlo incluso en la misma capa de las figuras. Quitamos la protección y podemos escribir un texto. Utilizamos la herramienta de texto. Seleccionamos la zona donde vamos a escribir. Y escribimos el texto. Elegimos la tipografía. Aquí el tipo de letra. Vamos a poner con esta tipografía. Y el tamaño incluso, vamos a hacerlo más grande. Hasta que veamos cómo queda en nuestro trabajo. Ahí está. Vamos a elegir hacerlo en un color claro. Por ejemplo, tan claro como el blanco. Aceptar. No, aquí es la selección. Esta es. El blanco. Aceptar. Esto es. Muy bien. Voy a ponerle un fondo a estas letras. Para ello, voy a duplicar la capa donde tengo el texto. Y en la capa inferior, que es la superior, voy a proteger. En la capa inferior voy a editar el texto. Y le voy a decir que en vez de blanco lo quiero negro. Y le voy a decir que en vez de blanco lo quiero negro. Y le voy a decir que en vez de blanco lo quiero negro. Y le voy a decir que en vez de blanco lo quiero negro. Y le voy a decir que en vez de blanco lo quiero negro.